Sin Mínate, con Jorge Piñone. Pregunto, ¿no? ¿Por qué recién se mueve el polvo ahora? ¿Y por qué no han hecho nada ustedes en dos años? ¿Usted sabe que hay un poder plenipotenciario que tiene ese gerente? ¿De mover todas las obras y ustedes han estado en silencio? No, seguramente usted desconoce el ROF. El ROF menciona que la alcaldesa o el alcalde puede transferir facultades. No el ROF, la ley de municipalidades, señor. Pero la ley está encima del ROF. Pero usted, un poco relajado, explíquenos qué acciones de fiscalización... No, lo siento nervioso. ¿Qué acciones de fiscalización han tomado ustedes para hacer el control de todas las obras que ha manejado este gerente? Las que la ley nos permite. ¿Pero cuáles son, pues? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Por ejemplo, gas de camisea, se ha ido a ver... Claro, se ha ido a ver. ¿Y cómo están pagando sus tributos en relación a su crecimiento? Bueno, este... Se ha ido a fiscalizar a gas de camisea. Lamentablemente no son construcciones convencionales. Y se está pidiendo... Bueno, yo estaba hablando con la Comisión de Administración para que podamos... Para que se pueda la municipalidad contratar un servicio especializado. Porque no son construcciones de casas, no. Son tubos subterráneos, de tanques elevados... Hay un embarcadero. Así es, todo, ¿no? Y todo eso no lo están pagando. No, pero el embarcadero no corresponde a la municipalidad. ¿A quién le corresponde? Eso es al ministerio correspondiente. El permiso, el permiso. Y el uso también. Pero la valorización en lo que significa su predio... Todo, todo está allá. O sea, a nosotros nos corresponde lo que es tierra. Lo que es mar ya es el ministerio. Y por eso no... Lo hemos averiguado. Ok. Y hemos dicho, oye, ¿y esto por qué no pagan? No, es que eso lo tributan en otros sitios. Y lo demás... Sí es. Lo demás... Ustedes han planteado que se contrate un especialista. Así es. ¿Qué ha dicho el Pleno? ¿Qué ha dicho la municipalidad? Este, eso lo tiene que plantear la Comisión de Administración, ¿no? Yo participé en la reunión de la Comisión de Administración para que eso sea así. Y la Comisión de Administración está fundamentando seguramente, está actuando sobre eso para que eso pueda ser realidad. Pero para esto han pasado ya varios años, ¿no? Sí. Porque están pagando lo mismo. Sí, ahora, pero hay otro tema también en el cual seguramente la Comisión de Administración ha... seguramente ha... se ha puesto un freno, ¿no? Al tema, ¿no? Porque se contrató en el gobierno anterior, se contrató un peritaje similar para que pueda evaluar y para que pueda decir cuánto tiene que tributar Perú-LNG, en este caso. Y, este, eso, a entender, ya el Tribunal Fiscal ha dado un... ya un veredicto que dice que hay... que eso ha sido sobrevalorado. O sea, por parte de la municipalidad, como quien diciendo, este, está cobrando de más. Ahora, este, en lo que se conoce, todavía no está, digamos, con todos los... con todos los documentos, este... asentados. Se menciona que, más bien, la municipalidad ahora tendría que devolverle a Perú-LNG una cierta cantidad de miles de soles por este tema. ¿Qué equivoco que ha pasado en la... en la gestión anterior, con funcionarios anteriores, ¿no? Entonces, hay un problema ahí que, por un lado, pretendemos, este, fiscalizar nuevamente para ver si es que Perú-LNG tributa más, pero, a la vez, el Tribunal Fiscal le ha dado algo la razón a Perú-LNG... Bueno, pero eso sería sanear las cosas, ¿no es cierto? Sí, de que, más bien... Con la responsabilidad directa de los funcionarios que tengan que haber estado en eso y del alcalde en su momento. Otra cosa que es importante, han salido las cartillas de pago. No sé si usted... usted no tributa acá en San Vicente. No, no, no. Pero no sé si usted las ha visto. El costo de la cartilla que ustedes han aprobado en la ordenanza es 14 soles 20. Por una cartilla de seis hojas. La ley señala que se paga hasta un máximo del 0.4% de la UIT, o sea, justo 15 soles 20. Si sacamos los costos de un libro del Código Civil de 940 páginas, sale a menos de un centavo la hoja. Y a usted le está saliendo 2 soles 60. ¿Por qué el traslado de ese costo a la ciudadanía, y si son 11.825 predios, hay una diferencia de más de 150.000 soles que se le está sacando al ciudadano? ¿Por qué aprobaron eso si no hay un informe técnico? Bien, sí existe un informe técnico. Sí existe un informe técnico. Pero no ha sido publicado, por lo tanto no es válido. Estamos igual que los prediales del año pasado. Mire, usted menciona por qué se le cobra tanto... Por la admisión de la cartilla. Por la admisión de la cartilla. Derecha de admisión. Si no ha sido puesto en el informe. Claro, o sea, usted explíqueme cómo seis hojas pueden costar 15 soles 20. ¿Cómo se los han sustentado a ustedes? Porque ese es el costo exacto de lo que cuesta la impresión. No se puede cobrar más, de acuerdo al 776. Es el justiprecio. Claro, es el justiprecio. Pero el tema aquí no solamente va por el tema del costo de la cartilla, sino también por el envío, por costos adicionales a que desde el momento que se emite, se imprime y llega hasta el usuario. Entonces, eso de alguna forma... ¿Usted calcula que la botica virgen de Chapi debe cobrarle 15 soles 20, al igual que la persona que está en Bocahuasí? Es que cuando se da... Bueno, si hablamos de su lógica, lógicamente no. Lógica, pero no vamos a tener un trato diferenciado entre vecinos del... ¿Y por qué sí en el predial? Si los informes son los mismos. Igual que en los arbitrios, es un costo por metro. O sea, por eso le digo, ¿qué decía el informe que ustedes han aprobado? Bueno, el informe justifica los costos. Cuando pasa por comisión de administración, ahí se discute el tema. Los regidores presentan su informe aprobatorio, pasa por legal, pasa por la parte de presupuesto y todas las partes contables, y después va al pleno, como todos sabemos eso, ¿no? Entonces, como lo que pasa también en el Congreso, ¿no? Cuando hay una aprobación en comisión, ya la discusión en el pleno es mínima, ¿no? Es mínima. Seguramente... O sea, se dejan llevar. Se dejan llevar. A usted le parece... ¿Sabe usted cuánto gana un sereno? Sí, este... Aproximadamente 1.200 soles. ¿Usted puede leer esta hoja que tengo acá? A ver. ¿Puede ver en cuánto se ha presupuestado un sereno? ¿2.000? ¿Cuánto dice? Ya. 2.498. Así es. Y ahí dice 63 serenos y solo hay 49. ¿Cómo es posible que los costos de esos informes a los cuales usted señala que pasan por comisión sean así? ¿Cómo esto puede ser justificado? Yo creo que se le está cobrando al pueblo. Sí, este... Esto está sacado del peruano, ¿eh? Sí, sí. Los costos de incremento para este servicio que usted señala van por el tema de estimación, ¿no? Porque todavía... Pero este es el 100% de aumento. ¿Qué estimación puede ser? No. Si usted dice que ahora 1.200 y ahí dice 2.400... ¿Mensual? Claro, o sea, como que se ha duplicado el tema, me dice, ¿no? ¿Y todavía le han puesto 19 serenos más? Sí, este... Es que el afán de la municipalidad es incrementar la seguridad ciudadana. ¿Y los sueldos? Porque están por el 63 por 2.400. O sea, el sereno va a ganar 2.400. Eso implica todo el costo. O sea, no es... No es... Acá dice... Costo unitario, por sereno. ¿Por sereno? Sí, pero no... Pero el costo unitario no implica remuneración. Cuando hablamos de... ¿Qué implica costo unitario? Todos los costos que durante un año da el sereno. ¿Cómo cuáles? Ahora se ha contemplado el tema de uniformes. Ya lea a lo más abajo, pues eso también está cotizado ahí. Ahí están los... Y me extraña que no estén las botas. Por ejemplo, ¿ustedes no le dan botas a los serenos? No han cotizado ni borras ni botas, pero no están cotizadas este año. Sí, están cotizadas. Bueno... No, ahí no están, pues. O sea, lo que han publicado en el peruano no está. O sea, que acá estamos hablando dos idiomas. Es por eso que se les pide a los regidores un poco que actúen. Y no se dejen llevar. Eso está publicado en el peruano, nadie lo puede negar. Muy bien, claro, sí, pero cuando se nos menciona el tema y cuando nosotros aprobamos algo, es bajo los parámetros que yo les estoy mencionando. Yo sé que la comisión los puede engañar a ustedes. Ustedes tranquilitos, prueban. No es que se trate de engañar o no. Simplemente es la consecuencia del trabajo de la comisión. O sea, si hablamos de engañar, entonces a quien tengamos que fiscalizar va a ser al mismo regidor a partir de ahora, ¿no? Bueno, es trabajo de ustedes. Porque no pueden engañar así al pueblo. O sea, ¿cómo el pueblo le van a poner 2.400 soles? Como que se le cobra, pagar es un serenero. Los sereneros están asustados. No saben de dónde están ganando eso. Es que no es un engaño tampoco. ¿Qué cosa es? Por eso, ¿de dónde salen los 2.400 soles? De los costos adicionales que implican. ¿Cuáles son los costos adicionales, regidor? Lo que usted menciona, las botas. No, no, pero esos están acá. Eso están acá. ¿Dónde está el futuro? Acá está, vea usted. Acá está. Acá están los serenos. Y acá está. Acá abajito, ¿qué cosa dice? Casaca, chalecos, polo, polo. Acá está toditito. Eso va por separado. No hay otro gasto. Pero no dice botas. No dice botas. No dice casco. Ah, qué raro, ¿no? Porque no les compran botas hace 2 años, pues. Pero este año sí está contemplado. ¿Y por qué no lo contemplan entonces? Porque está dentro del costo unitario. El costo unitario es lo que le pagan al personal, por favor, ingeniero. No, no, bueno. Los números son unos en la vida. ¿Usted podría pedir una investigación? Claro que sí. Entonces, mire. Como estamos hablando de dos parámetros diferentes. Voy a... En primer lugar, ¿no? Esto es una observación. No es una denuncia. ¿Todavía? Todavía no. Es una observación. Yo voy a, por mi parte, voy a levantar la observación, aunque esto debería ser también de forma de oficio la Comisión de Servicios Públicos. De frente, claro. Debe pronunciarse. Porque si usted se da cuenta, si fuera como usted dice, que van todos los costos ahí en esos 2.400, no iría, pues, porque si son 1.200 mensuales, 1.200 mensuales más van a gastar en botas, en gorra, que ya están contemplados abajo. O sea, es ilógico. No hay forma que lleguen a gastar 100% más mensual. Así es. Voy a empezar a indagar. Lo comprometemos. Así es. Voy a empezar a indagar y después cuando nos veamos vamos a hablar sobre blanco y negro, pues, señor. Perfecto. Le agradezco. Muy bien. Gracias a ustedes también. Vecino, la Municipalidad Provincial de Cañete te invita a acogerte al gran beneficio de deuda tributaria y no tributaria. ¡Vecino! 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 ¡Vecino!